Visitamos el Instituto Privado Los Valijas, conversamos con su directora y hablamos de las actividades de los alumnos de primero y segundo grado. Estamos inaugurando este año, ya transitando el mes de abril, con el segundo año del Instituto Los Valijas, con muchas esperanzas y con mucha alegría desarrollando las distintas actividades que tenemos planificado para este segundo grado. Hoy, por ejemplo, ¿qué están haciendo los chicos de segundo? Se encontraban desarrollando el área de inglés, en el que estuvieron cantando y trabajando con un material bibliográfico, con la seña de inglés. Las materias especiales seguramente tienen mucho énfasis acá. Así es, desarrollamos el área de música, en el que los chicos también, no solamente se dedican a cantar y por ahí incorporar algunas canciones, sino que también la seña les enseña a tocar ciertos instrumentos, como el teclado. También tenemos planificado realizar un coro con los chicos, así que otra área es el área de danzas nativas argentinas, folclore, inglés. Que son pioneros en la materia, en el tema del folclore. Somos pioneros en materia de folclore, se desarrolla en nuestra institución todo lo que tenga que ver con las danzas nativas argentinas. Primer grado, un salón bastante concurrido. Así es, la comunidad podrá ver que nuestro instituto Los Valijas está creciendo. Tenemos un primer grado bastante numeroso y estamos muy contentos que nuestra institución está creciendo y que estamos conformando una gran familia. Acá leemos algunas normas de convivencia. Y qué lindo empezar con los más chicos a cumplirlas, a respetarlas. Así es, pensando primero que nuestra institución está basada en los valores, sobre todo inculcar desde los primeros grados los buenos modales, las buenas conductas y dentro de la norma de convivencia. Vos sos la cara visible como directora, pero te secunda un grupo importante de seños y profesores. Así es, me acompaña en un grupo de profesores en constante capacitación y que sobre todo desarrollan su tarea educativa cotidianamente de la mejor manera posible. ¿Qué se vienen para los próximos días o los próximos meses? Continuar con nuestro proyecto El Mes de Corrientes. Tenemos planificado visitar aquellos lugares de nuestra ciudad, los lugares más históricos. Estamos dentro de la semana del libro, trabajar todo lo que tenga que ver con la promoción de la lectura y el disfrute por leer. Y también desarrollar una actividad con respecto a la enfermedad del dengue. ¡Gracias! ¡Gracias!